Antes de comenzar con el video, amigos, quería comentarles que AlejoZap ahora también está en la plataforma Elbri. Una genial plataforma donde puedes ver contenido que a YouTube no puede subirse. Allí encontrarás todos los mismos videos que están aquí en YouTube en mi canal, además de contenido exclusivo que subiré ahí. Como reseñas que no subo a YouTube o opiniones sobre capítulos de alguna serie o cosas así. Así que por favor únete a Elbri y sígueme. Abajo en la descripción encontrarás el link. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, series, películas, anime y más. Hoy les traigo... ¡Mephisto vs. Trigon! ¡Disfrútenlo! Una vez más nos encontramos en esta gran contienda entre personajes, la arena de Zap. Y esta vez nos toca una batalla bastante diabólica, ya que enfrentaremos prácticamente a los diablos tanto de Marvel como DC. Sí, el demonio Trigon contra el demonio Mephisto. Ambos encarnaciones puras de la maldad. Y para saber quién de estos dos demonios sería el vencedor en una batalla, como siempre primero debemos comparar sus habilidades. Y luego les expondré a ustedes mi decisión sobre el vencedor. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Y comenzaremos con Mephisto. Este demonio de personalidad malévola y picaresca es el rey del infierno en Marvel. Y aunque, supuestamente en cómics antiguos se decía que su infierno no era el mismo infierno de Satanás o Lucifer, más actualmente en los cómics se da a entender que el infierno de Mephisto es el único infierno. O por lo menos, el único que importa. Mephisto saca su poder de toda la maldad y las almas en pena que hay en su infierno. Y, haciendo uso de este poder, ha participado de las calamidades y eventos más grandes en el universo Marvel. Siendo un enemigo acérrimo sobre todo de Doctor Strange, Silver Surfer y Thor. Las habilidades y poderes de Mephisto incluyen cambio de forma y tamaño, superfuerza y una gran cantidad de invulnerabilidad. Él también puede leer mentes y borrar recuerdos, al igual que cambiar algunos aspectos de el tiempo y la realidad. También puede imbuir de poderes infernales a seres humanos, tal como hizo con Ghost Rider. Y ya que él está íntimamente conectado con el infierno, es casi inmortal. Ya que aunque su cuerpo físico sea destruido, él vuelve a nacer en el infierno. La única forma de matarlo es que algún ser con gran poder mágico, con algún hechizo que ni siquiera Mephisto pueda romper, logre asesinarlo. Y a todo esto cabe recalcar que las bases de los poderes de Mephisto se basan en la magia. Ahora vamos a analizar al demonio Trigon. Al igual que con Mephisto, Trigon supuestamente no es el rey del infierno de la Biblia. Sin embargo, al igual que con Mephisto, en los cómics últimamente han dado a entender que sí lo es, o que por lo menos su infierno es el único importante. Trigon ha dejado en claro en muchas ocasiones que él es muchísimo más poderoso que cualquier mortal existente. Puede derrotar a la Liga de la Justicia como si estuviese peleando contra un enjambre de mosquitos. E incluso ha logrado humillar al mismo Darkseid. Los poderes de Trigon incluyen una invulnerabilidad total, una fuerza descomunal, poderes telequinéticos, gran resistencia a la magia y mucho control también sobre ésta, poderes de control mental y la capacidad de tirar rayos de sus ojos que pueden destruir casi cualquier cosa. También cabe aclarar que si bien nunca se ha dicho que Trigon es inmortal, también es cierto que jamás en ningún cómic se ha visto que algo pudiera hacerle un daño severo. Así que no tenemos tampoco ningún argumento para decir que no es inmortal. Bueno amigos, habiendo repasado ya las habilidades de ambos demonios, seguramente se habrán dado cuenta al igual que yo que estamos en un pequeño problema, ya que sus habilidades son muy similares. Ambos dominan la magia, ambos son prácticamente inmortales y ambos tienen un gran poder destructivo. Sin embargo, hay pequeñas diferencias entre ambos. Por un lado, Mephisto tiene la capacidad de modificar la realidad y el tiempo y también borrar recuerdos, habilidades que Trigon no tiene. Y a su vez, Trigon es evidentemente más poderoso en lo que respecta a fuerza y poder bruto que Mephisto, ya que en algunos cómics se ha mencionado que Trigon ha destruido planetas tan solo usando su poder, sin la necesidad de usar artimañas, trucos o manipulaciones como Mephisto. Y el problema aquí es que ambos son muy peligrosos, pero desde distintos ángulos. Enfrentarse de manera directa contra Trigon es prácticamente un suicidio, aún si eres un gran y poderoso héroe. Pero Mephisto mueve los hilos en la oscuridad, modifica cosas a su conveniencia y distribuye maldad, y ayuda a crear crisis y catástrofes por donde va. Así que por lo menos a mí, solo se me ocurrió una manera de resolver esto. Como personajes en sí, yo creo que Mephisto es más peligroso y más de temer que Trigon, ya que la influencia que puede tener sobre la mente de las personas, al mismo tiempo de su capacidad para modificar o alterar el tiempo, hacen que defenderse de Mephisto sea casi imposible. Simplemente es un agente del caos, demasiado manipulador, astuto y poderoso, y tenerlo de enemigo sería una pesadilla para cualquiera. Pero en lo que respecta a una batalla mano a mano entre estos dos demonios, creo que definitivamente el vencedor sería Trigon, ya que su poder bruto, su fuerza bruta, es superior a la de Mephisto sin lugar a dudas. Porque sin una artimaña, sin un plan preparado previamente, Mephisto no tendría nada que hacer contra Trigon. Mephisto es más del tipo de demonio que planea, que manipula, no del que da golpes. Pero Trigon sí lo es. Así que, recordándote que esta solamente es mi deducción y mi opinión, declaro como el vencedor indiscutible de un versus mano a mano a Trigon. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden darle like, suscribirse y también compartir el video, como también visitarme en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!